Tal como lo habíamos anunciado, nos metemos de lleno en el tema vinculado al apego. Desde la psicoterapia zen estamos con la psicóloga María José Laureillo, está aquí con nosotros. Buenos días María José. Nuevamente aquí en el piso de Bahía Directo, pero en este caso para hablar de el apego específicamente. Comencemos con una introducción a modo de, para que la gente pueda entender, ¿qué es el apego? Bueno, el apego para el ideario budista es la principal causa de sufrimiento. Sufrimiento en el sentido de insatisfacción, sensación de vacío, inconformidad. Y el apego, para poder definirlo, es creer que un objeto, una situación, una relación, una posición, nos pertenece y nos va a pertenecer hasta que nosotros lo digamos. Y es también creer que necesitamos eso para sentirnos felices o que si no lo tenemos nos vamos a sentir vacíos. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué se genera esta situación, este apego con determinadas cosas o personas o situaciones? Bueno, en realidad somos entrenados ya de chiquitos, de pequeños, a pegarnos, a no soltar. Y básicamente para que haya apego, la condición es olvidarnos de la impermanencia de las cosas. Si nos ponemos a observar a nuestro alrededor, en la naturaleza, en nuestra vida, todo es impermanente. Todo tiene un principio y un final. Nacemos y nos morimos o somos jóvenes y envejecemos. Todo va cambiando. No hay algo que se mantenga, digamos, eternamente. Pero sin embargo, la mente nos engaña y nos hace creer que tal situación o tal objeto va a ser para siempre. Y ese es el gran error, pensar que lo vamos a tener para siempre entonces. O nos aferramos a cosas y tenemos miedo a que mañana no las tengamos. Puede ser una relación, que una relación también se puede terminar. Exactamente, como comenzó también, puede llegar a terminar. Sí, hay ciclos largos en la vida y ciclos cortos. Pero un trabajo también tiene un principio y un final. Pero cuando eso se termina nos sorprende. Y es justamente por este olvido de que todo es impermanente. Es un engaño. La mente no se engaña. La mente no le gustan los cambios. Cuando estamos más o menos bien, la mente está contenta. Se relaja un poco. Nosotros nos identificamos con esta situación y queremos que siga así. Pero si somos conscientes de que todo va cambiando, que todo tiene un principio y un final, ya es otra manera de relacionarnos con eso que nos da ese placer momentáneo. Por ahí lo que sucede es que perseguimos posesiones o pasiones, pensando que van a estar para siempre. Y buscamos la felicidad en objetos, o sea, la felicidad duradera en objetos que en realidad son transitorios. Claro. Estamos buscando mal. En algún punto estamos enfocados en algo que no es tal vez donde vamos a encontrar eso, que es para siempre, porque los objetos y algunas situaciones también van variando. Y de hecho muchas veces perdemos la paz, la armonía, la salud o hasta la vida en objetos que son transitorios. ¿Cómo se hace para tener esa conciencia de que las cosas tienen un fin, tienen un cierre, cumplen un ciclo? ¿Cómo se hace para tener esa conciencia, digamos? Principalmente es empezar a ser consciente de esto de la impermanencia. No tiene que ver con decir, bueno, no me quiero encariñar con tal persona porque mañana no va a estar. No, no significa eso, sino tener un equilibrio, una ecuanimidad. El término de ecuanimidad también es un concepto muy desarrollado por el budismo. Tiene que ver con ir por el camino del medio. No es ni apegarse ni desapegarse. Es decir, bueno, hoy es esto, hoy me hace feliz, pero saber que el día de mañana lo vamos a tener que soltar. Tiene que ver con ir pudiendo cerrar puertas, cerrando ciclos y decir, bueno, hasta acá llegó, vendrá otra cosa. Me imagino que es un proceso poder lograr esa ecuanimidad, ¿no? Sí, es un trabajo porque también tiene que ver mucho con las creencias. De hecho, el apego también puede ser a las creencias, a las opiniones. Por ejemplo, decir, bueno, esto es justo, esto es injusto, esta es mi verdad y la defiendo y lucho por eso. O esto es lo correcto. Son opiniones. Hoy tengo esta opinión y no es la misma que tenía cuando tenía 15 años y no va a ser la misma. Sí, se puede cambiar, se puede modificar. Exacto, entonces, apegarnos también a una creencia nos da como una identidad ilusoria. En realidad nosotros no somos esa opinión o esa creencia. Pero de nuevo, la mente, que no somos nosotros, como lo hablaba la vez pasada, la mente nos sirve para determinadas cosas. Pero, como hay una hipertrofia de la mente que nos invade, nos hace creer que nosotros, bueno, somos esa creencia, somos esa opinión. ¿Y qué pasa? Muchas veces esto se ve, por ejemplo, cuando tenemos esa necesidad compulsiva de tener razón y de mostrarle al otro que está equivocado. ¿Por qué? Porque creemos que esa opinión somos nosotros. Entonces, si esa creencia somos nosotros, ¿cómo no lo vamos a defender? ¿Te identificás con ese error, con esa equivocación en caso de que no tenga la razón? Es que en realidad la razón, a ver, no hay una verdad, ¿sí? Puede ser mi verdad, pero no significa que sea la tuya. Entonces, que yo tenga razón o no, no va a influir en mi sentido, en el sentido de mí misma. Porque yo soy más que esa idea. ¿Te ha pasado que te consulten mucho respecto a este tema, que te planteen situaciones así de apego? En realidad, a ver, el paciente no es que va... Ya, no se da cuenta, ¿o por ahí no lo reconoce? No, no lo reconocemos, porque esto que te decía, por ahí uno define el apego y parece súper patológico, ¿no? A mí no me pasa. Pero si nos ponemos a pensar en realidad, ya el hecho de olvidarnos de que todo tiene un principio y un fin, hace que nos apeguemos, que no querramos los cambios. Entonces, cuando se termina la relación, más allá de las etapas de un duelo, que bueno, de ir soldando, pero cuando seguimos, o que no, que no puedo aceptar, que esto se haya terminado. ¿Y hay personalidades que están más predispuestas a tener estas situaciones de apego? Sí, ni hablar, sí. Hay personas que los cambios, o sea, que son más estructuradas y que por ahí no aceptan este fluir de la vida. Y hay personas que sí, que les es más sencillo ir soltando. Son más flexibles, tal vez. Uno tiene que entrenar un poco esa flexibilidad, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con la rigidez y la flexibilidad. Y eso es una manera de darnos cuenta. A ver, si nosotros no podemos aceptar que alguien puede tener otra opinión, otra idea, que mi creencia no es la única. Porque son creencias muy inquietadas que ni nos damos cuenta que hay otras opciones. Entonces, poder empezar a flexibilizar, a cuestionar, a decir, bueno, hay otro abanico de opciones, esta es mi realidad, pero no necesariamente es la realidad de todo el mundo. También la flexibilidad es decir, bueno, esta etapa se terminó, sigue otra. Bien, se puede superar esto del apego, se puede superar, pero primero hay que reconocerlo, me imagino. Exacto. A veces uno no puede hacerlo, pero consultando con especialistas en el tema, con gente que esté en el tema de afuera, tal vez puedan darse cuenta, ¿no? Exacto. Y ya pudiéndolo ubicar y pudiéndolo tener más flexibilidad, es un alivio poder decir, bueno, está bien, se terminó una etapa, la suelto, cierro una puerta. Es un alivio. ¿No hay nada bueno en el apego? ¿No hay nada positivo? ¿No hay nada...? Es un extremo, es un extremo. El apego es un extremo. Y bueno, los extremos no son buenos. Nunca son buenos. El tema es lograr disfrutar de esa situación en la que estamos, ¿sí? Pero, como te decía hoy... Tener conciencia de que tiene un límite, digamos, tiene un ciclo. Sí, sí. No desde el lado de la conciencia de decir, ay, se va a terminar. Claro, todos los días levantarse y decir, no, esto se va a terminar, la relación se va a terminar porque es un bajón. No vivo porque todo se va a terminar. No, no tiene que ver con eso. Bien. Si no, con ser consciente que es parte de la vida. Es eso. No negarlo. Si vivimos negando eso, obviamente que vamos a sufrir. Ir por el camino de medio, obviamente. Es un ejercicio, ¿sí? Pero también por ahí, es darle un segundo tiempo o algo, por el momento por ahí. Sufrimos, pero así, bueno. ¿Se puede ir aplicando en pequeñas cosas diarias como para ir entrenando esta capacidad? Sí, sin hablar, se puede aplicar con cualquier objeto. Si algo nos costó mucho, por ejemplo, no sé. Trabajé todo el año para poder comprarme un auto. Bueno, por ahí, si le pusimos tanta energía a eso, obviamente que si mañana nos chocan el auto, nos vamos a poner de mar. Nos va a ser terrible. Claro, entonces el problema es en pensar que ese auto nos va a dar ese placer o esa felicidad, entre comillas, que necesitamos. Y en realidad es saber que, bueno, que es pasajero. Y no depositar la felicidad en un objeto o en una relación. Y ir un poco más allá y buscar el sentido de trascendencia en otro lado, que tiene que ver dentro nuestro. Esto es parte de la psicoterapia zen, esto es más orientado a eso, ¿no? Exactamente. Es una de las bases, seguramente. Exacto. Bárbaro. La verdad que es interesante, es muy buena la mirada de poder trabajar sobre eso y como entrenándonos, ir modificando para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se busca es eso. Y es algo súper simple, o sea, no es para nada rebuscado. Sí, bueno, es un trabajo, un ejercicio que durante muchos años vinimos haciendo una manera, obviamente, que va a costar. Sí, hay gente que le va a costar un poquito más que a otros, pero bueno, la idea es ir de a poco, ¿no? Estoy haciéndolo. La verdad, María José, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. En el programa seguramente renovaremos la invitación porque hay muchos temas dentro de lo que es la psicoterapia zen interesantes y es una mirada interesante para lo cotidiano, como en este caso es el tema del apego. Muchísimas gracias por venir, María José.